Soy Waijona Tok, el último superviviente de la gran civilización del planeta Eifers y un viajero interestelar. He encontrado en la música el modo de llegar a todos. La música abre tu mente, la música abre tu corazón. Hoy es el Génesis de Imperio. Hoy presento ante vosotros este nuevo camino que espero que sigáis conmigo. Durante nuestros viajes interestelares hemos encontrado multitud de artefactos con los que trabajar. Para hoy he traído los de este planeta, algunos sintetizadores que llamáis y cajas de río que me ayudan a llegar a vosotros. Humanos, traigo un mensaje de amor, traigo un mensaje de paz y de igualdad, traigo un mensaje de luz, para que sigáis caminando conmigo.